¡Esa es la mano! Clarín versus Tine, capítulo 2 Primero habló Marcelo ¿Votaste a Kirchner alguna vez o a Cristina? Sí, sí, lo voté ¿Lo volverías a hacer? Sí, tranquilamente ¿Cómo lo ves Argentina? Me gusta Yo creo que estamos muy bien Yo soy una persona con mucha esperanza en Argentina Después vino el reto Mañeto No haga kirchnerismo en el 13 Porque si no yo quedo como un boludo Héctor Mañeto Luego llegó el ataque del suplemento Y problemas, otra vez conflictos dentro de lo que es el grupo Clarín Con Ideas del Sur, más precisamente con Marcelo Tinelli Hoy la tapa de Clarín Espectáculo fue Alto Juego Que es el programa que debuta hoy en Telefe con Guido Casca Lo extraño es, primero El despliegue que le dan al programa que hoy debuta Y que va a competir con Tinelli Y ahora, Marcelo tira un mensaje subliminal Felicitaciones a Nica, a toda la gente que ha hecho la película Espectacular Y cada día mejor los chistes en La Nación Todo que es espectacular Si piensan que me puse un toque gaturro y que le hay demasiado entre líneas Recordemos lo que decía Marcelo en su programa hace tan solo un Mundial atrás Después de ver como Tinelli elogiaba efusivamente a La Nación El suplemento de espectáculos de Clarín puso casualmente en su tapa del domingo El día en el que se vende la mayor cantidad de ejemplares del diario Justamente a la competencia de Marcelo Suplemento de espectáculos de Clarín Si entre hermanos se pelean Caín y Abel, la nueva telenovela de Telefe que irá a las 22.30 horas Y fíjense en el mensaje oculto que hay en el título Si entre hermanos se pelean Consultémosle mejor a un especialista en la táctica y estrategia de la guerra Tinelli tiene lista Tinelli tiene lista, lo fue siempre y está bien Así como Clarín, siempre fue clarinista Ahora está un poco... Sí, bueno, está golpeado Bueno, por eso lo quieren involucrar a él Clarín está golpeado Y quiere que todos sus soldados jueguen la guerra a la guerra con él Hoy es el tipo más importante de Canal 13 No importa cómo lo haya hecho Hoy querés herida Clarín Sacale a Tinelli A vos te gusta un poco que lo sacudan a Clarín Sí, claro A vos no me gusta Que a vos no No, a vos te joder A vos me gusta que lo sacudan un poco Pero por qué Lo que pasa siempre la tuvieron así larga Ahora la siguen teniendo larga, pero adentro Les recuerdo que Tinelli no es el primer caso de un rebelde entre las filas del ejército Clarín Mucho peor fue cuando el soldado Lío olvidó de rescatarse Una juventud comprometida con su realidad es mucho mejor que aquella que pretende mostrar los canales del monopolio Del monopolio y de... bueno Sería bueno que lea los mensajes Lío antes No, no, no ¿Está dispuesto Clarín a deshacerse del Schwarzenegger de su comando? ¿Al Rambo de su Vietnam? ¿Al Curly de sus chiflados? ¿Y cómo vienen de artillería, Jorge? Clarín está obsesionado por voltear a Kirchner Desesperado, yo creo que no está todo hinchando por el estén hoy ¿Te parece realmente? ¿Te parece? ¿Te parece que le pueden estar desciendo? Es una manera de decirlo No creo que le deseen Pero, dime, no me pregunto a Che, ¿cómo está? Clarín Un episodio que puede reabrir en el PJ el debate sobre la candidatura K Por Eduardo Van Der Kooij Un accidente en la carótida puede ser circunstancial Pero la reiteración de un episodio serio en el sistema circulatorio siete meses más tarde Podría convertirlo circunstancial en crónico Ese diagnóstico permitiría arrojar dudas sobre la posibilidad de que Kirchner pueda continuar Yo creo que me está todo hinchando por el estén hoy ¿Te parece realmente? ¿Te parece? ¿Te parece que le pueden estar desciendo? Es una manera de decirlo No creo que le deseen Pero, dime, no me pregunto a Che, ¿cómo está? Bueno, y en esta pelea, Marcelo, ¿cómo juega? Tinelli juega para el ganador Creo que lo que va a sufrir, si se termina esto en algún momento, va a ser el 13 Porque el que es dependiente de Tinelli es el 13 Una última y humilde reflexión Después de la etapa Alto Juego Y después de la etapa Cain y Abel Marce, si estos muchachos te siguen tratando así y no sabés qué hacer Nosotros te hacemos un lugar entre Pardín y Julia Para que puedas ser el mejor panelista de la historia Durísimo, esto es para Duro de Omar, ¿eh? Atención, ¿eh? ¡Rajemos, negro! ¡Durín!